hola mis amigos bienvenidos a otro videíto más y este tema se tratará el día de hoy de cómo difuminar las aplicaciones privas que ya utilizamos y esto para evitar pues algunos mirones y tengas mayor seguridad y mayor privacidad en tu dispositivo como estas mira te voy a mostrar cómo se ven así vamos a hacer que se difuminen totalmente que no se vea nada de información en el frente de estas aplicaciones previamente abiertas ok comenzamos bueno mis amigos lo primero es le voy a mostrar cómo se ven las aplicaciones normalmente sin activar esta configuración de difuminar las aplicaciones abiertas previamente y estas se muestran de esta forma como pueden ver aquí se ve toda la información si alguien entra a su celular podemos ver que toda la información se nota es leíble sí y para esto para evitar estas situaciones lo que vamos a hacer es que vamos a activar la configuración para que esto se difumine completamente ok bueno lo que vamos a hacer primeramente es vamos a irnos a la parte de configuración de nuestro celular y aquí donde vamos a buscar la opción que nos dice pantalla principal vamos a dar un clic previamente aquí y como pueden ver vamos a configurar esta opción nos vamos a utilizar hasta la parte de abajo y aquí nos muestra y nos dice difuminar vista previa de aplicaciones como pueden ver aquí está vamos a dar un clic aquí vamos a esperar un momento a que entre y aquí nos dice selecciona las aplicaciones cuyas vistas previas se difuminen en en recientes ok bueno como pueden ver yo aquí las tengo todas desactivadas todas las aplicaciones están desactivadas ustedes lo que pueden hacer si ustedes gustan pueden escoger las cuales sean de mayor importancia para ustedes en este caso por ejemplo aquí te dice por defecto o sea estás por defecto por defecto deben de ir activadas para evitar pues que alguien las vea ok pero bueno si tú quieres más seguridad lo que vas a hacer es por el plan ministra de archivos puedes activar la tus compras el asistente tu banca en línea la calculadora calendario y etcétera así sucesivamente yo en mi caso mi preferencia sería o mis recomendaciones que es todas para evitar pues contratiempos verdad yo las voy a activar todas así para qué pues nada pase o por seguridad por mayor privacidad también o sea hay que mantener privadas nuestras cosas personales y para mí sería muy eficiente o muy beneficioso pues activarlas todas como pueden ver voy a activar todas las aplicaciones son como 45 y listo ya están activas ahora vamos a ver cómo se ven ya que esté todo esto activado vamos a regresar vamos a salir de aquí y vamos a checar cómo es que se ven y como pueden ver ya se ve todo difuminado ya no se ve ninguna información como pueden ver aquí las que teníamos abiertas las mismas no las cerramos y mira ya activando esta opción ya todas todas ya aparecen difuminadas ya nadie puede ver ninguna información ni nada como pueden ver es muy sencillo solo hay que buscarle un poquitín a tu celular hay muchas configuraciones ocultas que nosotros no vemos o pasamos por alto y realmente son muy útiles para activar en nuestro celular y que nos proporcionan una mayor seguridad ok amigos espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye